No te habis, no te habis, ayer mi calma, hoy canseró de vivir, de vivir sin la esperanza, de que vuelvas junto a mí, que sea de ti, donde estás que ya, el amanece no oye tú cantar, que será de a ti, no te importa ya, que yo sufra así, la tarde ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti, quien te espera, Natalia, que será de a ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natalia, Natalia, Natalia. Oye, que será de a ti, no te importa ya, Natalia. Oye. Como sueños son los ojos en el de mi amor, Manuel Como espiga en primavera, como luna llena de mi amor, Manuel Sus palabras cariñosas, la vida de un día de mi amor, Manuel Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos son para hablar Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuel Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos son para hablar Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es de la mano de la Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo con mi amor, Manuel Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuel Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperaba La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperaba La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Solo vivo, solo vivo, solo vivo, todo el día me esperaba La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da El amor en en mi vida, ya que la Manuela 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 Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto a mí? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué te lo pongo? 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 ¡Gracias!